Pues ya estamos de vuelta de esa pausa publicitaria y antes de seguir permítame una mención porque el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la mismísima Costa del Sol, en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado a la salud y al bienestar de los huéspedes, un lugar donde desconectar del estrés y la monotonía del día a día con fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud, también al rejuvenecimiento y también al control del peso, elegancia y bienestar junto al mar y sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubra Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la costa del Sol. Bueno y antes de volver al debate del Estado de la Nación vamos a hacer un paréntesis con otros temas que también son noticia aunque están siendo de segundo nivel o de segunda atención informativa pero no por ello merece que le prestemos atención y es que el gobierno tiene todo preparado para iniciar las exhumaciones en el Valle de los Caídos según informa este martes Ok Diario, una vez que la justicia ha levantado la suspensión cautelar de estos trabajos, el Ejecutivo ha puesto en marcha la maquinaria para exhumar los restos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. El empeño de Sánchez con este asunto, una de las principales medidas de la ley de memoria democrática no se corresponde en igual medida con las familias de los enterrados. Por el momento, según admite en las propias fuentes gubernamentales, sólo lo han solicitado 104 familias de los más de 33.000 fallecidos de la guerra civil que están enterrados en cuelgamuros. En porcentaje, esto representa tan sólo un 0,31% del total. Además, ya hay 104 familias de enterrados en el Valle de los Caídos que han dejado constancia por escrito de que no conceden su permiso para remover, exhumar o practicar pruebas de ADN a los restos de sus antepasados. Y es que desde 1954 los restos mortales de más de 33.800 personas fueron trasladados al Valle de los Caídos desde fosas comunes para ser inhumados en sus criptas. En los registros del Valle están identificados 21.423 víctimas, mientras que se desconoce la identidad de al menos otros 12.410, según datos del propio Ministerio de Justicia, lo cual evidentemente dificulta y mucho la identificación individualizada de los cuerpos, además de que, por cierto, están enterrados en cuerpos en cajas de 10 cuerpos por cajón, lo cual hace que con el tiempo transcurrido y las filtraciones de agua que están experimentando algunas de las criptas, pues esos cajones se han deshecho y es prácticamente imposible recuperar un esqueleto completo de un fallecido. Y todas esas cosas el gobierno las sabe, pero aún así está empeñado en seguir adelante. Para analizarlo más detenidamente, tenemos con nosotros a nuestro colaborador Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches y bienvenido a Los Intocables. Muy buenas noches. Bueno, una vez que Sánchez sacó los restos de Franco en contra de la voluntad de sus herederos y en contra, por cierto, de la orden que en su momento dio su majestad el rey don Juan Carlos I, por la que se enterró al dictador en el valle, parece que Pedro Sánchez tuviera el valle de los caídos como comodín para distraer la atención de otros temas que igual le interesa que no se hable de ellos, ¿no? Sí, ciertamente. El Franco comodín está siendo utilizado en situaciones como la actual, en la cual tenemos una inflación de más del 10%, un endeudamiento que se acerca al 130% del PIB. Es decir, es como ese as en la manga que se saca en su momento Pedro Sánchez para intentar acallar bocas y agitar a sus bases, pero ya hemos visto, por ejemplo, en las elecciones andaluzas, por mucho que han agitado el Franco comodín, pues los que antes votaban socialista, pues ahora votan centro-centro-derecha, ¿no? O derecha. Lo cual demuestra que al final la gente ya no es tan tonta como pudiera parecer o creer el señor Pedro Sánchez, sino que ya está dando cuenta. Y de hecho, bueno, en Twitter, cuando salen estas cuestiones por las mofas, las burlas, frente a Pedro Sánchez, pues son cada vez más multitudinarios. Pero bueno, cuando se le agotan los argumentos, pues saca a Franco, a Putin y a Franco. Ya es solamente lo que le queda. Pues efectivamente, porque, bueno, por lo que está haciendo el gobierno de Sánchez, evidentemente es así como usted dice, don Guillermo. Otra cosa que quería plantearles, en su opinión, ¿cuándo calcula usted que el gobierno va a meter el acelerador con el tema de las exhumaciones en el Valle de los Caídos? Bueno, vamos a ver, ahora mismo el asunto está judicializado y muy lejos de que se dé esa luz verde, ¿no? Porque ahora mismo cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que, por supuesto, se va a interponer, porque no estamos de acuerdo con la resolución del Tribunal Supremo de Justicia, dicho sea con todo el respeto, porque entendemos que lo que quiere hacer, digamos, el gobierno no es lo que dice en su recurso que ha sido aceptado por la sentencia del PSJ de Maré, que es huecos, quiere hacer verdaderos boquetes, butrones y cagarse la estructura. Entonces, bueno, pues la primera cuestión es el pleito, que está vivo, pero luego realmente también está el interés legítimo que tienen, por supuesto, los familiares que ya han manifestado abrumadoramente y mucho más de los que quieren, de alguna forma, sacar los restos de sus familiares, que ellos no quieren que se toquen sus restos, porque para ir a buscar familiares, pues van a tener que remover muchos huesos, porque realmente, y además por el deterioro, como bien has comentado, pues se han juntado muchos huesos. Una parte que ya hay informes forenses que dicen que solamente se van a poder localizar por las pruebas de ADN, dadas los años transcurridos y las circunstancias de mal mantenimiento del Valle de los Caídos y de esas criptas en concreto, pues va a ser muy difícil localizar todos los huesos, sino solamente los principales como lo que son fémures o los cráneos. Con lo cual, al final, realmente lo que pasa es que este gobierno está en la propaganda, está en la agitación, está en la caleborroca, porque es un gobierno caleborroca, ya lo estamos viendo en el campo de la memoria histórica, y lo que quiere es tirar cóctel molotov políticos diciendo que mañana lo van a hacer, cuando, como digo, esto está muy lejos de llevarse a cabo, porque realmente hay muchos intereses que todavía la justicia no entra a valorar y, aunque le molesta a señor Pedro Sánchez y a Bildu, España sigue siendo un Estado de Derecho y, desde luego, los tribunales, esperemos que en este caso, no fallen como fallaron en el caso de la exhumación del generalísimo Franco. Sí, porque además de todo eso, es que resulta que de los 33.000 cuerpos que se trasladaron allí en cajones de 10, hay cajones en los que con tiza o con pintura se anotó la procedencia de los restos, la procedencia geográfica de los restos, de dónde venían esas personas, pero hay otros muchos cajones donde eso no se apuntó y tampoco figuran los registros que se conservan en la propia basílica del Valle de los Caídos y hay otros cajones donde sí se apuntó la procedencia de los restos, pero el deterioro por el paso del tiempo y las filtraciones del agua han destruido la madera y, por tanto, esas anotaciones, lógicamente, también se han perdido. Por tanto, evidentemente, don Guillermo, es muy difícil encontrar el esqueleto completo de una persona que está enterrada entre otras 33.000, pero al margen de eso y con toda esa dificultad, el gobierno parece seguir adelante. Y una empresa de tal envergadura, los informes del propio Ministerio de la Presidencia reconocen que el coste de toda esta macrooperación de ingeniería forense para encontrar apenas 60 cuerpos ascendería a nada menos que 238 millones de euros y quisiera trasladarle su opinión de que, estando la economía como está, es el momento de gastarnos 238 millones de euros en esta macro campaña forense sin precedentes en la historia de la humanidad, yo diría. Vamos a ver, la mayoría de estos familiares que, después de tantas décadas, están pidiendo recuperar los restos, hay que decir que han pasado prácticamente 80 y tantos años. Todos están siendo manipulados por abogados memorialistas, defensores de derechos humanos, que pertenecen a chiringuitos memorialísticos, como creo que se llama Eduardo Rand, me parece, y otros tantos. Y luego también hay otros forenses arrimados al poder, como Francisco Echevarria, un subvencionado, una persona que ha incumplido la ley de incompatibilidades como asesor de memoria histórica porque ha estado en cargos de empresas mercantiles que se dedican lucrativamente a estas cuestiones, porque al final lo que vemos aquí es que hay un chiringuito, hay un chiringuito que quiere dar una forma, igual que antes eran los seres en el PSOE en Andalucía, pues ahora son los chiringuitos de la memoria histórica. Hay que decir que se están dando cientos de millones de euros ya dados para estos fines y al final los resultados son muy limitados, pero todavía hay una maquinaria, una maquinaria propagandística por parte de la izquierda, ya solamente le queda abrir las fosas, ellos quieren abrir los telediarios con cientos de calaveras, como si esto hubiera sido lo que pasó con los yemenes rojos de Pol Pot, una cosa, quieren hacernos creer cosas que no son así. Entonces hay una estrategia electoral por parte del Partido Socialista que es hacer una exhibición macabra de huesos, que es lo que hacen porque además luego están vulnerando la imagen de esas personas porque yo entiendo que a ningún familiar o a la mayoría de los familiares no les agradará ese tipo de fotografías que vemos, por ejemplo, en El País, en medios de la izquierda como El Plural, El Diario Puntaes, donde constantemente lo que hace es un reclamo, pues no sé, al odio, a las entrañas, a exhibir calaveras y cuerpos humanos como sin veramente explicar la realidad. Entonces, pues se juntan una serie de cuestiones, intereses, como digo, electoralistas, intereses meramente económicos, jetas de estas cuestiones agitadores, y en vez de dar paz a los muertos, que es lo que habría que hacer, pues hay que reconocer que hay toda una maquinaria que durante los próximos años, si este Partido Socialista sigue en el poder, vamos a ver cómo se van a levantar cientos de cementerios en España, pero claro, ¿dónde está el límite? Porque si buscamos los caídos, los muertos, los fusilados, por ejemplo, de la guerra civil, ¿por qué no nos vamos también a los de las guerras carlistas? ¿O por qué no nos vamos también a la época de las guerras entre los cartaginenses y los romanos? ¿Dónde está el límite? Es que ya han pasado 100 años. Dedicar 200 millones de euros por la que está cayendo demuestra que además el Partido Socialista se quiere forrar de ese dinero, como ha hecho siempre o habitualmente con todas las desgracias de España. Entonces, bueno, pues hasta que no le pongamos pie en pared a esta, digamos, dinámica totalmente perversa, pues al final en vez de dedicarnos a los que nos tenemos que dedicar, que es a reducir la inflación, a generar una economía que sea estable y dé progreso a las generaciones vivas, nos vamos a dedicar a mirar hacia el pasado más con odio, con rencor y profanando como es la Basílica del Valle de los Caídos, que es la gran fijación que tiene la izquierda, como demostró hace poco un periodista de la cadena SER, que dijo en directo que quería dinamita para volar el Valle de los Caídos el domingo. Esos mensajes de odio que propaga la izquierda, de tensionar al final, yo creo que se van a volver en contra de la izquierda y al final el pueblo español se va a dar cuenta de que ese no es el camino. España necesita reconciliación, necesita reencuentro, necesita ver la historia con ojos, digamos, de historiadores y no enseñando fémures y enseñando calaveras, que es a lo único a la que se ha reducido la política electoralista de la izquierda en España, ante el fracaso en el resto de los planos que nos afectan a los vivos. Y ya por último, don Guillermo, cambiando de tema, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha convocado una manifestación para mañana, miércoles 13 de julio, a las 8 de la tarde, frente al Congreso de los Diputados. ¿Por qué motivo es esta convocatoria? Bueno, esto es una convocatoria hecha con todos los cánones que establece la ley, una convocatoria pacífica, no como las que nos tenía acostumbrada la izquierda frente al Congreso, que era salta al Congreso. Nosotros nos vamos a manifestar pacíficamente, digamos, en contra de la aprobación de esta ley, porque entendemos que ahora mismo hay una mayoría social, casi una gran mayoría social que está en contra de ello. Entonces, pues vamos también a aprovechar para homenajear a don José Calvo Sotelo, porque mañana va a coincidir con el 86 aniversario de ese asesinato de un magnicidio que cometió el Partido Socialista Obrero Español, que es quien nos ha llevado a la guerra del 36 y nos quiere llevar a otra guerra ahora, porque fueron pistoleros de las escoltas personales de Indalecio Prieto los que cometieron desde luego este crimen abominable que provocó la guerra civil española. Y luego también porque vamos a presentar mañana mismo alrededor de 70.000 firmas que hemos gestionado a través de nuestra página web verdadhistórica.org en contra de la ley de memoria democrática. Porque entendemos que el Congreso de Diputados tiene que al menos escuchar la voz, el clamor de los españoles que se oponen. Yo creo que 70.000 firmas al menos requieren una reflexión por parte, digamos, de determinados diputados que yo entiendo que en su pueblo interno no están de acuerdo, como así lo han manifestado históricos dirigentes del Partido Socialista, como por ejemplo el presidente González. Lo que pasa, el problema es que ahora mismo el PSOE está igual que en el 36, está en auténtica guerra civil. Mientras está en guerra civil, al final el PSOE, como está en guerra civil internamente, lo que quiere es arrastrar a los españoles a la guerra que ellos van a provocar y luego que probablemente perderán como la del 36, pero a costa de miles y miles de muertos. Ahora mismo tenemos un Partido Socialista totalmente talibanizado, totalmente encamado con la ETA, totalmente embrutecido, que nos quiere llevar a la perdición. Entonces, tenemos que manifestarnos pacíficamente y además en la sede de la Sobería Nacional para decir que no a esta ley de memoria democrática, que nos lleva otra vez más al enfrentamiento y al caimismo, del cual ya felizmente la habíamos separado después de muchas décadas de reconciliación y de progreso ante los españoles. Pues dicho queda y más claro tampoco se puede explicar. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, aprovechando que le hemos preguntado a don Guillermo Rocafort esa convocatoria, nuestro colaborador habitual también, Fran Simón, tiene otra convocatoria de la que darnos. Don Frank, adelante. Sí, bueno, el jueves en el Hotel Four Seasons vamos a hacer un evento de economía donde creo que va a ser muy interesante, que todos ustedes están invitados, por supuesto todos vosotros, donde va a estar el responsable de economía de Vox, en el Congreso, también el del Partido Popular y, bueno, pues unos cuantos economistas entre los cuales he tenido la suerte de que me inviten para hablar un poquito de cómo va la economía, lo que pienso y cuáles son las recetas que podemos darle un poco a la gente y al país. Vamos a intentar que sea distendido y yo les prometo que le voy a dar cel a los políticos, eso no va a cambiar, sean del partido que sean. O sea, que están todos invitados y estáis todos invitados el jueves a las 5 de la tarde en el Hotel Four Seasons en Madrid, pues a participar y es un evento gratuito y espero que los que vengan y los que vengáis os lo paséis, os lo paséis francamente bien, aunque hablemos de economía. Pues dicho queda y para todos aquellos que les apetezca pasarse por allí y escuchar a personas que tienen cosas muy interesantes que decir sobre economía, pues ya saben que tienen esa opción. Vamos a volver al tema del debate del Estado de la Nación, que es un poco el hilo conductor que estamos siguiendo durante todo el programa. Vamos a dar los dos últimos totales de Pedro Sánchez porque nos queda todavía Cuca Gamarra y Santiago Abascal, que no nos hemos olvidado de ellos, como no puede ser de otra manera. Vamos a enlazar los dos últimos totales que son de temas distintos, por economía de tiempo también. El primero de ellos es donde Pedro Sánchez hace una apuesta absoluta por las placas solares para intentar abaratar así el precio de la electricidad. El problema es que esta opción deja sin suministrar electricidad a los grandes consumidores, a la industria, por ejemplo, la siderurgia. Estamos asistiendo a muchas empresas o algunas de las empresas siderúrgicas instaladas en España que han parado la producción incluso por el altísimo coste de la electricidad, ya que la electricidad es un bien de uso intensivo en la siderurgia y las placas solares hasta la fecha, que se sepa, no son capaces de suministrar electricidad a estos grandes consumidores. Pero a pesar de eso es una de las apuestas de Pedro Sánchez. Y también vamos a ponerles ese total donde dice Pedro Sánchez ha descubierto algo que la Comunidad de Madrid lleva ya seis años haciéndose, que es una asignatura para enseñar programación a los estudiantes. En la Comunidad de Madrid desde 2016 ya hay una asignatura que se llama, para ser exactos, tecnología, programación y robótica, que se viene impartiendo en secundaria desde hace ya seis años y por la cual han pasado ya 600.000 alumnos que han aprendido estas técnicas para manejarse en el mundo digital. Lo vemos. Vamos a continuar avanzando en esa independencia energética con la que está comprometida el Gobierno de España con las siguientes medidas. En primer lugar, estamos destinando cerca de 1.000 millones de euros nuevos para que la gente pueda adquirir placas solares, bombas de calor y vehículos eléctricos. En segundo lugar, vamos a impulsar el ahorro y la eficiencia energética en la Administración Pública a través del plan recientemente aprobado por el Gobierno, dotado con 1.000 millones de euros. Vamos a aprobar un nuevo plan dotado con 200 millones de euros para el despliegue de autoconsumo en edificios públicos, como pueden ser, por ejemplo, los centros de salud, los colegios, las instalaciones deportivas. Se van a premiar precisamente aquellas instalaciones que compartan una parte de su energía con viviendas, con comercios de su entorno, lo que se llama el autoconsumo colectivo. Y también estamos realizando una inversión sin precedentes para garantizar que Canarias, que Baleares sean territorios plenamente descarbonizados. Estamos destinando 700 millones de euros del Plan de Recuperación de Europa para el programa Islas 100% Renovables. 100% Renovables, no nuclear y no central externas. Les anuncio que aprobaremos el programa Código Escuela 4.0 para que los casi 6 millones de alumnos y alumnas de educación infantil, primaria y ESO en España puedan desarrollar su competencia digital de manera general y, en concreto, en pensamiento computacional, la programación y la robótica. Pues ya la unión de ustedes. La programación va a ser una asignatura para toda España cuando la Comunidad de Madrid lleva ya 6 años dándose. Por tanto, bienvenido, Pedro Sánchez, que se entera ahora. Don Juan Carlos. Bueno, muchas medidas que yo no sé de dónde va a salir el dinero para pagar toda esta fiesta y esto me recuerda al plan E de Zapatero, honestamente. Son medidas con buena intención. Lo de la nuclear no, es una excentricidad porque Europa ha vuelto a declarar a la energía nuclear como verde, con lo cual no sé si Sánchez seguirá dos años más en el poder, no lo creo, pero tendrá que ir por esa vía también, si sigue, o el que ve, o el que esté. Eso es lo que le puedo decir, don César. Don Fran Simón. Bueno, yo le diría a todo el mundo que viese bienvenido Mr. Marshall, sobre todo en la escena donde el alcalde empieza a prometer cosas, es lo más parecido. O sea, es decir, esto es una comedia de país y es un personajillo este señor que dice cosas que no tienen ningún criterio, ningún sentido, exceptuando, como tú hubieras dicho, lo de la Comunidad de Madrid, que se lleva aplicando. Bueno, confirmamos que este señor lleva un retraso por lo menos de seis años. Pues este hombre quiere usar los fondos europeos para hacer exactamente lo contrario que está haciendo el corazón de la Unión Europea. Eso, en primer lugar, en cuanto están haciendo los países individualmente. En segundo lugar, hay una votación del Parlamento Europeo para refrendar una medida de la Comisión Europea que va también en esa dirección y este señor va exactamente a la contra. Entonces, pues bueno, pues es que yo creo que es un loco que va en una autovía en dirección contraria, que lleva además los frenos y los neumáticos en muy mal estado y que lamentablemente en el autocar que lleva vamos todos nosotros. Bueno, pues repasados ya los totales de Sánchez, vamos a ver qué es las principales ideas, fuerza que ha desgranado la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra. Un detalle que ha sido muy llamativo es que, nada más comenzar su intervención, ha pedido un minuto de silencio a descontar de los 30 que tenía para dedicárselos a homenaje a Miguel Ángel Banco. Presidenta, señorías, un 12 de julio como hoy, a las 4 de la tarde como ahora, aparecía el cuerpo de Miguel Ángel Blanco aún con un hilo de vida. Su pulso apagaba, pero el de la nación española latió más fuerte que nunca. Todos los demócratas españoles mantuvimos la tenue esperanza de que ETA no hubiera culminado su amenaza y de que su vida pudiera salvarse. No fue así, pero eso lo supimos la madrugada del día 13. En su recuerdo, quiero comenzar mi intervención guardando en mi tiempo un minuto de silencio. Otro de los momentos destacados del discurso de Cuca Gamarra en respuesta al presidente del gobierno ha sido cuando ha tenido que recordar algo que, para muchísimos españoles al menos, es algo de cajón y es que la memoria, sobre todo si es democrática, es estar con las víctimas y nunca con los terroristas. Porque memoria democrática es recordar que en España hubo quienes mataron y extorsionaron a miembros de las cuerpas y fuerzas de seguridad del Estado, a mujeres, a niños, a políticos, a empresarios, a trabajadores de todo tipo e incluso, señora Izpurúa, algunos que antes habían sido de los suyos como lloyes. Porque memoria democrática es recordar que hubo quien resistió, que hubo quien tuvo que empezar una nueva vida lejos de su tierra, que hubo quien no pagó un impuesto revolucionario, hubo quien no dejó de escribir y de expresar sus ideas, profesores que no dejaron de dar la cara, como el recientemente fallecido Fernando García de Cortázar. Hubo quien siguió buscando a Ortega Lara hasta que consiguió liberarlo. Hubo quien, cuando asesinaron a su compañero de partido, dio un paso al frente sabiendo que lo iban a asesinar, como Manuel Zamarreño, y lo asesinaron. O quien protegió en orio a unos jóvenes del Partido Popular, a pesar de no ser de su partido. Y quizás eso es lo que le costó la vida. Porque memoria democrática es recordar que Miguel Ángel Blanco no reposa en la tierra que le vio nacer, porque los que no le dejaron vivir, tampoco le dejaron descansar. Y también en relación a esa llamada ley de memoria democrática, pues la señora Gamarra ha feado a Pedro Sánchez que haya convertido al comando político de TANEL Congreso nada menos que notario de la transición. Y también ha vuelto a recordar la señora Gamarra que tan pronto llegue el Partido Popular al gobierno va a derogar esta ley de memoria democrática de Sánchez. Ese mismo espíritu de rebelión cívica que alimentó a los españoles hace 25 años, es el que hoy nos sitúa en frente de su gobierno, señor Sánchez. Desde que solo para resistir escogió el camino de los pactos indignos. Nos sitúa en frente de su gobierno cuando convierte a Bildu en notario de la transición y de su mano arroja un manto de ignominia sobre los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. Ninguno de los tres, ninguno, ni el resto de los protagonistas de la transición se merece lo que usted ha pactado con Bildu. Poner en jaque el relato de la transición ejemplar, según palabras de la propia portavoz de Bildu. Por eso, trasladamos a los españoles que la derogaremos y que recuperaremos el espíritu de la transición. Bueno, derogación de la ley de memoria democrática, homenaje a Miguel Ángel Blanco y también recordar que la memoria democrática auténtica es estar con las víctimas y no con los asesinos. ¿No, Juan Carlos? Bueno, yo sobre el anteproyecto este de ley que me lo he leído, le puedo decir una cosa. Esto puede ser un arma de doble filo. Contempla tanto lo que ocurre desde el golpe de estado de julio del 36, como lo que ocurrió en la guerra, como lo que ocurrió hasta el año 83. E incluye que se considera como víctimas también a los que fueron represaliados y perseguidos por su condición religiosa. Es decir, no olvidemos todo lo que pasó con las atrocidades a religiosos, curas, monjas, etc. También a aquellos que sufrieron expropiaciones de un vano y del otro y también a los antidemócratas terroristas que asesinaron a tanta gente. Y en concreto, entre el año 78 y el año 83, 350 personas fueron asesinadas por ETA. Por lo tanto, si esta ley va a servir para ir a por todos esos asesinos y a resarcir a todas esas víctimas, a lo mejor, señora Gamarra, antes de derogarla tendría usted que leérsela y luego aplicarla. Don Rubén. Yo esta ley no la compro absolutamente por ningún sitio. A las víctimas de ETA hay que resarcirlas como hay que resarcirlas, que es, entre otras cosas, esclareciendo los crímenes que siguen sin esclarecerse y poniendo el Código Penal y la legislación actual a su absoluto servicio y la Fiscalía también. Dicho lo cual, precisamente sobre víctimas de ETA, Meritxell Batet se ha quedado sentada junto a los miembros de la mesa del Partido Socialista cuando hasta la gente de Bildu se ha levantado a respetar el minuto de silencio. Qué ignominia la de la señora Batet y qué candidez la del Partido Popular y especialmente la de la señora Gamarra, que con este tipo de leyes, pues precisamente siguen permitiendo, como permite Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, que gente, que víctimas como José Calvo Sotelo no tengan su debido reconocimiento y que el Partido Socialista lo considere una persona a perseguir y a borrar por parte de esta memoria democrática cuando a José Calvo Sotelo lo que habría que hacer es honrarle por la forma en la que le asesinan o como hay que honrar a Eduardo Dato, que también en el Ayuntamiento de Madrid se negaban esta semana a poner la casa del primer, la primera casa de familias, poner el nombre de Eduardo Dato porque están en reescribir la historia y en poner todo a su favor y en dejarnos absolutamente sin recursos y sin una memoria que debe estar en las universidades, en los centros de investigación y en las fundaciones. No en lo que quiera este Partido Socialista, que es un partido que en vez de solucionar los problemas como hoy, que ha inaugurado una cosa que dice que es un ave, como los viajes de fin de curso de la señora Irene Montero que dicen que son oficiales, pues una cosa que va a 89 kilómetros por hora y dicen que es un ave. Pues con la historia están haciendo todo lo mismo, que es reescribirla para seguir en su propaganda, en su mala gestión, en el chiringuito, en pedir esfuerzos a los demás como han pedido hoy, en que a ver cómo pasamos el invierno, que lo vamos a tener que hacer con menos califacción, en que no pongamos el aire acondicionado, mientras que ellos siguen con 23 ministerios, con tropecientos mil asesores y con una parafernalia que lo único que hace es seguir hundiendo España. Don Fran Simón. Bueno, como bien dice Rubén, lo primero, llamar la atención sobre la vergüenza de que la tercera entidad del Estado ni siquiera haya tenido los principios éticos y morales de haberse levantado en el minuto de silencio hacia una víctima del terrorismo. Esto demuestra lo que es el socialismo de hoy en día y lo que, en fin, esta vergüenza que ya va más allá de reconocer públicamente que Euskadi es un país como reconoció el otro día nuestro queridísimo presidente. Y recordar a todo el mundo, de verdad, que esto es importante, que casi el 50% de los crímenes de Estado todavía no están resueltos. Claro. Es que esto es una vergüenza. No se puede hablar con gente que su único lenguaje ha sido ponernos bombazos, pegarnos tiros en la nuca. Y sí, a todos. Porque es que las víctimas de ETA no son esos 900 personas que están ahí. Familiares y demás personas, hacemos un total de más de 7.000 personas. Y no solo nosotros, sino todo el mundo, nos hemos visto afectados durante muchos años. Y lo que cualquier persona con un poco de decencia y cualquier político con un poco de decencia, lo único que tendrían que hacer es crear una asignatura para que los chavales nunca se les olvide quién fue Miguel Ángel Blanco, nunca se les olvide quién fue la ETA y quiénes son esos hijos de perra que han estado matándonos y secuestrándonos durante muchos años. La asignatura está, pero la usan solo a su favor con sus contenidos. Bien. Pero Rubén, una específica para que sepan lo que los españoles hemos sufrido. Educación para la ciudadanía, la llamada, la llamada, pero ponen sus contenidos retorcidos y su agencia. Bueno, pues hecho el bloque político o las ideas más políticas del discurso de Kuka Gamar, de Kuka, lo diré bien, hoy estoy con la lengua que no hay manera, del discurso de Kuka Gamar, a ver si me sale bien dicho, abrimos ya la ronda de totales que hemos seleccionado sobre los temas de la economía que le ha espetado al señor Sánchez. El primero de ellos, sobre la inflación. La portavoz del PP en el Congreso le ha recordado a Sánchez que la inflación también es culpa del presidente en la medida en que el gobierno de España tiene margen para rebajarla. Una inflación que no solo es responsabilidad del señor Putin, sino también de usted, señor Sánchez, de sus políticas, o mejor dicho, de la falta de ellas. Se lo demostraré. El año pasado, mucho antes de la invasión de Ucrania, la inflación ya estaba en el 6,5%, mientras la eurozona estaba en el 5% y Portugal en el 2,7%. Ustedes se peñaban entonces, es decir, que era transitoria. Y en lugar de tomar medidas, hacían declaraciones. En febrero estábamos ya en el 7,6% y no había comenzado la guerra. Pues no ha sido transitoria. Y sus errores de previsión y su falta de capacidad la estamos pagando todos los españoles. ¿Por qué si España depende menos del gas ruso que Alemania? Nuestra inflación es superior. Dos puntos más. ¿Por qué Portugal tiene una inflación menor que España? Un 9%. ¿Por qué la de Francia es casi la mitad? Sin contar con que usted encontró un país donde la inflación española era inferior a la de la zona euro. El factor diferencial es usted y su caótico gobierno. También le ha recordado la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que habría que acometer un ajuste de gasto público, ya que no puede ser que mientras que los españoles apenas pueden pagar cosas básicas como los combustibles o la luz, el gobierno siga con el mismo nivel de gasto burocrático. Señor Sánchez, mientras sus arcas están cada vez más llenas como consecuencia de la inflación, 15.500 millones de euros de recaudación más este año. Estos sí que son los beneficios que les caen a ustedes del cielo de la inflación. Y mientras, las despensas de las familias están cada vez más vacías. Son, además, el gobierno de la OCDE que más ha subido la presión fiscal cuando otros países bajan los impuestos. Mientras su ejecutivo se desborda en 22 ministerios apretados en el Banco Azul, de más de 800 asesores que no caben ni en los despachos de la Moncloa, los españoles tienen que prescindir de lo más básico. ¿Para qué? Para pagarle a usted su macro gobierno. ¿Hasta cuándo tiene intención de que su ejecutivo sea una losa para los españoles? ¿No va a plantear ni una sola medida de reducción del gasto improductivo comenzando por su macro gobierno? En la España del 2022, llenar el coche de gasolina, encender el aire acondicionado, la calefacción en invierno o pagar los gastos de la vivienda se han convertido para cientos de miles de familias en un artículo de lujo. ¿No se les cae con esto la cara de vergüenza de pedir a los españoles que ahorren el aire acondicionado en plena ola de calor mientras pagan el gobierno más grande y más caro de la historia? Bueno, y también otra de las medidas que ha empezado a desgranar, otra de las propuestas de la portavoz del Partido Popular en el Congreso, de Cuca Gamarra, para el presidente del gobierno, es una que, de momento, Sánchez se resiste como gato panza arriba a tomar la rebaja de impuestos. Por ejemplo, reducir el IVA del gas una vez que ya se ha rebajado el IVA en la electricidad, tal y como planteó en su momento el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Ceijó, con el desprecio habitual del gobierno, aunque finalmente le cogieron ese aguante. El presidente de mi partido le ha pedido que solicite en Europa que se elimine de forma transitoria el impuesto de hidrocarburos. ¿Por qué no lo hace? Los españoles están pagando más de dos euros el litro y usted ha recaudado solo en un año 676 millones de euros más a través de este impuesto, un 15% más. Máximos históricos con subidas de 30 céntimos que han absorbido la ayuda de 20 céntimos. Es decir, hace falta otras medidas. El presidente de mi partido le ha propuesto rebajar el IVA de la electricidad y del gas al 5%. ¿Por qué no lo hace también para el gas? Han recaudado ya 5.500 millones de euros más solo a través del IVA. Hay margen, señor Sánchez. El presidente de mi partido le ha pedido que ajuste la tarifa del IRPF para que la inflación no penalice dos veces a los españoles. ¿Por qué no lo hace? Si la clase media y las rentas bajas son un 10% más pobres, no puede mantenerles los impuestos como si no pasara nada. Bueno, este bloque de Cuca Gamarra ha hablado de la inflación, ha hablado del despilfarro, ha hablado de los impuestos. Don Juan Carlos, ¿usted cómo lo ve? Bueno, lo que dice Gamarra es cierto. Lo que pasa es que tiene una desfachatez muy grande porque le estamos pidiendo a Sánchez, con razón, que reduzca ese macro gobierno y resulta que el señor Bonilla, que gobernaba con nosotros en Andalucía, tenía 11 consejerías, que ya era la hostia, con perdón, y ahora el señor Bonilla va a poner 13, que gobierna solo, va a poner 13 para ser más operativo, con dos cojones. Así que, señora Gamarra... Don Juan Carlos, ese lenguaje. Le tengo que llamar al orden ya por primera vez, que dirían en el Congreso de Diputados, le llamo al orden por primera vez, don Juan Carlos. Don Fran Simón. Bueno, creo que en líneas generales ha estado ciertamente acertada, pero, pero, me hubiera gustado que, como bien dice Bermejo, como dice Razones, doy que para mí no tengo, ¿verdad? Eso yo creo que es fundamental. Y luego, las dos cosas que ha propuesto, creo que al equipo de economía del señor Feijó, le falta un hervor todavía, le falta un hervor grande todavía, porque yo esperaba más, esperaba medidas de calado, que se las hubiera, que es su obligación, y es su trabajo, dárselas, exponerlas encima de la mesa, y que hubiera dicho Sánchez lo que hubiera querido. Pero vamos, que por lo menos hemos oído algo... Yo me hubiera gustado que hubiera dicho que la inflación en septiembre estaba ya al 4%, digo, del año pasado. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que no saltaba nada, cuando en este programa ya lo dijimos, ojo, que en septiembre del año pasado, va a ser un año. Pero, en fin, creo que le falta un hervor todavía a este Partido Popular. Don Rubén. Lamentablemente, en la réplica de Sánchez a Gamarra, le he visto comodísimo, le he visto comodísimo, con Feijó ahí sentado, como si eso no fuera con él, desde no sé qué tendido para que le gusten los toros, y pues con una tranquilidad absoluta, y él relanzándose. Al final, lamentablemente lo que veo es que este debate del Estado de la Nación es un poquito un balón de oxígeno para Pedro Sánchez, para seguir prolongando esto. Se ha llevado allí a sus palmeros, especialmente comisiones obreras, a otro tipo, el gobierno que es que directamente casi no cabe en la bancada del hemiciclo, de lo gigantesco que es, y porque esto, al final, pues estamos en julio, y va a tener una muy poca repercusión. No todos los debates del Estado de la Nación han sido en verano, ni muchísimo menos, yo ahora no sé exactamente los datos, pero a mí no es cuánto que ha sido en abril, en mayo, en fin, en momentos políticos, ahora se aprovechan de que una gran parte de España estalla de vacaciones, que esto va a tener un impacto muy relativo, a repetir sus cosas, a que esto le sirva bien, a que Batet le dé también las palmas, y al final, pues esto sigue sirviendo para prolongar una agonía que los españoles no nos merecemos. Por favor, convoquen elecciones generales. Bueno, pues nos quedan algunos cortes más totales, mejor dicho, de Cuca Gamarra, y también analizar toda la intervención de Santiago Abascal, pero eso será a la vuelta de publicidad, hasta ahora mismo. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Gracias de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconet no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues ya estamos de vuelta de publicidad. Pero antes de seguir analizando lo que teníamos pendiente aún del debate sobre el Estado de la Nación, permítame una mención. Porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, que es mucho más que colágeno, está de ventas en tiendas especializadas o también llamando al teléfono 914460000, 914460000 y también en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, dicha esta mención seguimos repasando la actualidad del debate del Estado de la Nación de forma segmentada, pormenorizada, para que ustedes tengan todas las claves de análisis político respecto a lo que se ha dicho en esta jornada en el Congreso de los Diputados. Nos quedaban dos totales por someter a su consideración, a la suya y a los invitados en la mesa, de la portavoz del Partido Popular de Cuca Gamarra, porque también otra de las cosas que le ha dicho al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, es sobre el maquillaje en los datos de empleo con esos fijos discontinuos que se sacó la señora Yolanda Díaz de la Chistera hace unos meses, lo vemos. No pueden ahora tratar de maquillar las estadísticas del INE como si fuese el CIS, pero del mismo modo que Tezanos no pudo tapar la mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía, sus estadísticas no van a poder tapar las facturas que día a día tienen que pagar los españoles, ni que los contratos son cada día más precarios, aunque los registros aparezcan como indefinidos. Tras desaparecer por imperativo legal los contratos de obra y servicio y encarecerse el resto de los temporales, ¿qué es lo que ha ocurrido? Posible y llanamente que se han incrementado un 700% los fijos discontinuos. Señor Sánchez, ¿usted le diría a un antiguo trabajador con un contrato de obra y servicio y ahora fijo discontinuo que su contrato es indefinido si solo trabaja dos meses al año? Esto no es serio. Y también en relación a la situación de la energía en España, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, le ha feado a Pedro Sánchez que no tome medidas útiles para solucionar esta situación. ¿Cómo va a funcionar el mercado energético en nuestro país si desde que gobiernan ha habido más de 960 disposiciones normativas? Que el enorme problema de escasez de energía que tenemos desde su gobierno se ataca al gas, a la nuclear, a la térmica, al carbón, al petróleo, a Argelia, que es nuestro principal proveedor. Se revierte el gaseoducto desde Marruecos y financiamos a los consumidores de Francia. ¿Cree usted que así vamos a pagar un precio asequible por la energía? ¿Ayer supimos que en el primer semestre las importaciones de gas argelino se han desplomado un 41% y que las compras de gas ruso se han incrementado convirtiendo a Rusia en nuestro segundo proveedor de gas después de Estados Unidos? ¿Puede explicarnos cómo es posible que mientras Europa está luchando por deshacerse de la dependencia energética de Rusia, usted lo haya convertido en el segundo proveedor de gas de España? ¿Es esto compatible con las sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania, de las que usted mismo nos ha hablado hoy? Y el problema no es mayor gracias a que Estados Unidos nos vende gas del fracking y luego presumirá de compromiso climático. Señor Sánchez, es urgente sustituir la intransigencia energética de este gobierno por una política energética que facilite la transición hacia la descarbonización. Las cinco centrales nucleares y los siete reactores producen en nuestro país el 20% de la electricidad, más barata que el resto y sin emisiones. ¿Por qué se empeña en cerrarlas antes de lo necesario en esta nueva situación? Y vamos a analizar ya la intervención de Santiago Abascal con los totales que hemos ido seleccionando de esta tarde. Y lo primero, una de las cosas que le ha dejado muy claras a Pedro Sánchez cuando ha acusado de curanderos a todo aquel que se oponga a sus políticas ha sido lo siguiente. Es verdad, señor Sánchez. Cuidado con los curanderos. Son los falsos doctores. Esos que echan la culpa a los demás de la crisis financiera, mientras ellos durante esa misma crisis eran consejeros, nada menos que de Caja Madrid. Señorías, ni debate, ni Estado, ni Nación. Afrontamos una sesión con un gobierno y unos socios de investidura incapaces de ponerse de acuerdo en lo que es el Estado y en lo que es la Nación. Don Juan Carlos Dormejo, ¿cómo valora esta interpretación de Santiago Abascal respecto a lo que son curanderos o no curanderos? Bueno, es una intervención atacando a Sánchez, que es totalmente legítimo. Lo que pasa es que se informan mal. Desgraciadamente, Sánchez no era consejero de Caja Madrid. Formaba parte del Consejo Social de Caja Madrid, pero no formaba parte del Consejo de Administración de Caja Madrid. No, tengo que decir estas cosas porque cuando se habla en el... No, no lo era, no lo era. Cuando se habla en un debate de Estado y Nación hay que informarse y decir las cosas claras. ¿Vale? Y sobre lo que ha dicho Gamarra, ha dicho otro disparate. Joder, y es que me sabe mal que digan estos disparates, pero es un disparate. Le ha dicho, Sánchez, ¿qué va a opinar un trabajador que tenía un contrato por obra y servicio y ahora tiene un fijo discontinuo? Es que no es lo mismo, no son los mismos contratos. El que tenía un contrato por obra y servicio, ahora tiene un contrato indefinido hasta que la empresa decide despedirle porque se acaba esa obra o ese servicio. Y el que tiene un contrato fijo discontinuo es o bien porque ya lo tenía antes o bien porque eran de los que les contrataban por forma temporal, temporera, y en vez de hacerle un fijo discontinuo le hacían un temporal, por ejemplo, el típico socorrista, que le hacían un contrato de tres meses para una piscina. Bueno, pues ese ahora tiene un contrato fijo discontinuo todos los años tres meses. Es lo que ha cambiado, pero no tiene nada que ver los fijos discontinuos con los que eran obra y servicio. Y esto, señora Gamarra, es que yo no entiendo cómo ustedes dicen esos disparates siendo quienes son y estando donde están. Y dicho esto, es verdad que Sánchez era también un curandero. Eso sí que es verdad. Don Frasimón. Bueno, decirle a mi querido Bermejo que cuando uno esté en un consejo de administración es consejero. Otra cosa es las dotaciones que tengas para o no para hacer tu puesto ejecutivo. Creo que Santiago Abascal ha estado en este principio bien, muy bien, y ha dejado en vergüenza con dos frases al presidente del Gobierno. Respecto al último que ha dicho Cuca Gamarra, y yo vuelvo a insistir, creo que el Partido Popular necesita darse una vuelta más al tema económico y fiscal, porque creo que ese equipo o esa parte del equipo está todavía por construir o en construcción, espero. Don Rubén. Bueno, yo no quería defender a la señora Gamarra, pero yo mismo he tenido un contrato de obra y servicio para hacer una sustitución académica en una universidad pública. Y ahora mismo esos contratos de obra y servicio no se pueden celebrar por esta basura de matiz laboral. O sea, si es que esa es la cuestión, están, por ejemplo, para sustituciones. O sea, yo los he de primera mano porque he firmado a uno, a mi nombre, o sea, más claro, agua. Y ahora no lo podría firmar en las mismas circunstancias por esta basura de matiz laboral de este Gobierno. Así que no quería defender a la señora Gamarra, pero algo de encaminamiento creo que sí que la veo, porque yo sí que finó ese tipo de contratos, como uno de los intervinientes. Dicho eso, ¿que el Partido Popular necesita mejorar una parte de su volumen económico? Pues claro que sí, pero ¿por qué no? Es a lo mejor una cuestión de que sepan más o menos. Es una cuestión de que les da miedo hasta venderse a sí mismos. O sea, ¿cómo van a pedir que bajen el IVA aquellos que lo han subido tres puntos hace tan poco tiempo? Pues esa es la dificultad, esa es la dificultad de que ¿qué van a hacer? ¿Qué se van a encontrar otra vez, como nos dice nuestro amigo Mario Garcés, de cuando lleguen, que si va a haber déficit oculto y tal? Pues no se atreven. Como no se atreven, pues no pisan ni para acá ni pisan para allá. Entonces están ahí con medidas muy asín y de vamos a ver si se deflacta el IRPF, que es una cosa, es que no es casi ni una medida, es una consecuencia lógica. O sea, ese es el problema, que no es una medida, es una consecuencia lógica de que si ahora, que si estaban hasta hace X años las rentas exentas hasta 12.000 euros, pues estando como está la vida, debe ser renta exenta el IRPF unos cuantos cientos o miles de euros más arriba. Es una cosa, y eso os lo dejo por supuesto a los economistas que lo deflactéis. Bueno, ya saben ustedes que Güell, el buen analista político, no es el que habla de lo que le propone el presentador del programa, sino de lo que le da la gana, como bien han podido ver ustedes, estábamos ya con Abascal, han hecho una marcha atrás de campeonato y se han ido otra vez a hablar de la señora Gamarra. Pero bueno, la libertad de expresión también está para eso. Yo voy a intentar seguir analizando el discurso de Abascal. Si nuestros invitados luego no quieren, pues eso ya, seguimos en un país libre, mientras Pedro Sánchez no diga lo contrario. Porque también el señor Abascal se ha referido a esos pactos nausagundos que tiene Pedro Sánchez con Bildu, y le ha recordado esto. Lamento que desde el primer día engañase usted a los españoles, estableciendo un pacto que había prometido que no se produciría. Y yo sé que le molesta que le recuerde esto en todas mis intervenciones, pero estoy en la obligación moral de hacerlo porque creo que afecta a la legitimidad como gobernante. ¿Es legítimo que un político en 24 horas, 24 horas después de las elecciones, haga exactamente lo contrario de lo que prometió a los electores? Bueno, esta Cámara tendrá que reflexionar sobre ello. Lamento también, del mismo modo, que los que trataron de romper la unidad nacional con un golpe separatista hayan sido indultados por este Gobierno. Y denuncio que aquel proyecto del anterior vicepresidente de incorporar a ETA a la dirección del Estado se ha llevado hasta el extremo casi pornográfico de que sea precisamente Bildu quien se atreva a dictar la memoria de los españoles. Y que sea precisamente el Endacari Sánchez quien haya utilizado Hermua para blanquear y para legitimar su propósito en un tristísimo acto en el que han chapoteado en la indignidad. Y también en relación a la energía, que ha sido uno de los temas recurrentes en este debate, Santiago Abascal ha denunciado algo que ocurre de facto en España y es que la legislación vigente no permite que dentro del territorio nacional se exploten nuestros propios recursos naturales. Lo vemos. Por ejemplo, a las leyes climáticas. Ese terrible error que los españoles pagan todos los meses en sus facturas energéticas, en la cesta de la compra y en la escasez de empleo digno y estable. Ese pacto verde nos ha llevado, señorías, a una situación de emergencia energética. Solo algunos fanatismos religiosos muy extremos han llegado al sinsentido que ustedes han hecho ley y que consiste en renunciar a explotar nuestros recursos naturales, los de nuestra nación, aunque sea a costa de la ruina de los ciudadanos. Y por supuesto que es bueno y deseable seguir incrementando las fuentes renovables de energía. ¿Quién duda de esto? Absolutamente nadie en esta Cámara. Pero es una irresponsabilidad mayúscula imponer una transición energética a costa del bienestar y de la prosperidad de los ciudadanos. Además, siempre de los más humildes. Y también en relación a la inflación, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afeado a Pedro Sánchez que sigamos con este gasto público desbocado cuando ya estamos en un 117% de deuda pública sobre PIB. El señor Sánchez, donde la deuda pública está en el 117% y la inflación en el 10%, la inflación que ustedes están aprovechando para recaudar y para esquilmar a los españoles y que es el peor impuesto contra las clases medias y contra las clases trabajadoras. La energía, ya sea la gasolina, el gasoil, el gas o la electricidad, pues se ha duplicado en algunos casos. Y usted viene aquí con unas tablas falsas, hablándonos del coste mayorista de la energía, pero no dice cuánto cuesta en los hogares. Estos son datos de la Comisión Europea, señor Sánchez. Este es el precio más alto, en rojo, en rojo siempre mal, y en verde los precios más bajos de la energía en los hogares de toda Europa. Esta es la realidad, señor Sánchez, no los números que usted trae aquí para mentir y para confundir. Y en relación al empleo y a la alta tasa de paro que tenemos en España en los jóvenes, el señor Abascal le ha espetado esto al señor Sánchez. También es verdad que los jóvenes cobran hoy la mitad de lo que cobraban los jóvenes en 1980, y eso los que tienen trabajo, porque tenemos el paro juvenil más alto de Europa. Decía usted que de vez en cuando conviene mirar atrás, pues lo vamos a hacer con un ejemplo, porque la memoria no es solo para las guerras de siglos pasados. En el año 97 un alquiler costaba el 46% de una pensión media, hoy es el 103%. Y también ha resumido Abascal la política económica del Partido Socialista en hacernos a todos más pobres. ¿Cuál es el plan exactamente, señor Sánchez y señora Montero, que ya no está? ¿Hacer a todos los españoles igual de pobres? Recuerdo que en el 2015 usted expresó su deseo, lo digo textualmente, de ser recordado como el político que arregló la economía en España. En la primera parte del enunciado tengo que darle la razón. Usted será recordado, por eso puede estar tranquilo, pero me temo que no por lo que pretendía. Es más, cuando usted habla sube el pan. Ha subido aquí a anunciar medidas para recaudar 1.500 millones adicionales de la banca y los 20 minutos que usted estaba diciéndolo ha provocado pérdidas para los pequeños ahorradores y un espanto a los inversores por valor de 6.000 millones de euros. Ese es usted, señor Sánchez. Usted ha traído la ruina. Y también el señor Abascal ha reiterado que, vistas las medidas que propone Pedro Sánchez, no dará su apoyo en la votación que tenga lugar después del debate y también ha recordado la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera sur de España. Lamentaba al principio de mi intervención todos los sufrimientos que los españoles están padeciendo como consecuencia del peor gobierno posible en un momento internacionalmente tan complejo. Y lamento también no haber podido apoyar al gobierno en las medidas que ha tomado, pero creo que, vistos los efectos de tantas medidas y de tantos anuncios, ya nadie dudará de que hemos acertado y que vamos a seguir acertando, no apoyando a este gobierno. De que acertamos hace mucho tiempo en las previsiones que hicimos en la moción de censura que, tristemente, se han ido cumpliendo una detrás de otra. Y lo mismo sucede con el panorama internacional. En ese trastorno de personalidad política que padece este gobierno, hemos visto en esta misma legislatura cómo el gobierno traía ilegalmente a un enemigo declarado de Marruecos reclamado por distintos tribunales por delitos muy graves y a lo de ahora, que es enterarnos también por Marruecos que el señor Sánchez, sin preguntar ni a su gobierno, ni al Parlamento, ni a su partido, ha cambiado de un plumazo la posición histórica sobre el Sáhara. Esto no había sucedido nunca en la España democrática. Cuando trajo al líder del Frente Polisario, consiguió que Marruecos lanzase una avalancha migratoria que sufrieron nuestros guardias y los vecinos de Ceuta y de Melilla. Cuando inesperadamente dio la voltereta diplomática, y reconozca que soy generoso llamando diplomacia a lo que usted hace, ha provocado otra avalancha, esta vez porque Argelia abrió la frontera para llevar la presión a Marruecos y, de nuevo, el problema acabó en Melilla, y en los españoles, y los guardias y los policías que defienden la frontera. Bueno, ronda rápida de opiniones, porque el tiempo por desgracia se nos echa encima. Don Fran Simón. Bueno, pues yo creo que Santiago Abascal ha estado brillante en muchísimas de sus intervenciones que he visto y todos los datos que ha dado son ciertos. Es que esto hoy en día, al nivel que está la política, creo que es importante. Que alguien me diga si un dato de los que ha dado no es cierto. Y ya está bien. Quiero políticos que luchen y se bajen a las trincheras contra la mentira y contra la ruina de España. Don Rubén. Bueno, es una vergüenza que el señor Pedro Sánchez se vaya a ir a elecciones un poquito antes, un poquito después, sin una huelga general. Que le dijeron a José María Aznar que no se podía ir sin una huelga general. Y se la hicieron. Pues estos sindicatos comprados no le van a convocar una huelga general con la que está cayendo. Y sin un debate del Estado de la Nación en condiciones. Porque convocar esto en julio y para hacer esto es una vergüenza. Tengo aquí los datos de los 25 debates del Estado de la Nación. ZP tuvo dos en julio. Rajoy todos los tuvo en febrero. Lo cual en este caso es un signo de valentía. Y Aznar, los dos últimos, los tuvo en julio. La inmensa mayoría han sido en septiembre, en primavera, en otros, o en invierno, en otros momentos, para centrar la atención política. Esto que es un plagio, una copia del debate del Estado de la Unión estadounidense. Hacerlo ahora en julio, cuando casi no le interesa a nadie. Y de esta manera, con todos los medios a su favor y con los sindicatos haciéndole las palmas. Es una vergüenza que los españoles no nos merecíamos. Y le vamos a concederle a don Juan Carlos Bermejo que cierre él el turno de intervenciones. Don Juan Carlos. Bueno, Abascal nos podrá caer mejor o peor. Pero ha dicho cosas bastante ciertas. Pero hay una que no es cierta, Santiago. La deuda pública en España no es el 117% del PIB. Es el 141% del PIB. Si quieres un día, quedamos y te lo explico. Pues es cierto, es lo único en lo que probablemente ha sido bueno con el actual presidente. Pues con ese emplazamiento a don Santiago Abascal a que don Juan Carlos Bermejo le dé los datos de deuda pública, con eso tenemos que terminar porque no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este formato especial de los intocables con motivo del debate del Estado de la Nación les haya servido para analizar mejor, pormenorizadamente, las afirmaciones de los diferentes representantes políticos. Y mañana seguiremos con todo lo que ocurra en la segunda jornada del debate. Gracias por su atención y hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.